¡Aplausos! 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 Bueno, le me gustaría que recibes con un fuerte aplauso directamente de lado desde Richmond, California, the queen of the gruesome soul of the Big Bay Area, this is Tia Carroll. Tia Carroll. Tia Carroll. ¡Aplausos! Well, I'm ready, I'm ready to love again, ready baby and baby again, I'm getting into lovers' lane, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!